nuevamente por la pantalla de Tele Ciudadana. Estamos listos con las noticias de este martes 15 de agosto. Empezamos con los titulares. Presidente de la República, Lenín Moreno, recorrió la refinería Esmeraldas. Actores de la economía popular y solidaria participaron de las jornadas de diálogo nacional. Comenzó el trabajo de las brigadas Las Manuelas en Guayaquil. Y en lo internacional, el pacto migratorio firmado entre Italia y Libia divide a las ONGs que operan en el Mediterráneo. El presidente de la República, Lenín Moreno, recorrió la refinería de Esmeraldas para constatar su estado actual. El primer mandatario dio las siguientes declaraciones. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, rindió un informe al Ecuador sobre el estado actual de la refinería de Esmeraldas. anunció que, si bien es cierto, se realizó una repotenciación, esta no fue integral, lo que ha provocado inconvenientes en algunas áreas, entre ellas la unidad FCC, que es vital en la planta para el proceso de refinación. Por ejemplo, la unidad FCC requeriría 45 días para pararla, hacer las reparaciones y volverla a poner en funcionamiento. Eso es dinero que le cuesta al país realizar ese tipo de gestiones que son necesarias. Todo eso, como les digo, tiene un costo. Parar esta refinería cuesta alrededor de un millón doscientos mil dólares diarios. Informó también que existen problemas en los generadores de la refinería, pues en la repotenciación se reparó apenas uno. El resto se encuentra en malas condiciones. Sobre los tanques de almacenamiento, el funcionario explicó. Quería que también fue parte de la repotenciación. Hay tanques que están a medio construir o a medio reparar. Como hubo problemas con la contratista, nosotros no podemos intervenir en esos tanques y lamentablemente tenemos una deficiencia que estamos tratando de compensarla con nuestros vecinos de la OCP para poder manejar crudo y combustibles para que haya el despacho normal de estos en el país. Sin embargo, Pérez advirtió que ya se están tomando acciones para mejorar la operabilidad de la refinería. Entre ellas dijo que se está trabajando en un sistema de generación eléctrica confiable. Además, se ha firmado un contrato con la Universidad ESPE para el cierre de liquidación de contratos. También se está buscando inversiones a través de proyectos de participación y se trabaja en un plan de optimización de recursos. Por supuesto que vamos a seguir trabajando en la optimización de costos. Petro Amazonas tiene previsto reducir de casi los 18 dólares ya en 17 y llegar a los 15 dólares en un futuro cercano. Es decir, continuamos buscando la forma de optimizar nuestros recursos en el país. Por su parte, el presidente de la República, Lenín Moreno, afirmó que se debe aprovechar las condiciones de Ecuador en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y las buenas relaciones con el sector privado. Debemos aprovechar los mecanismos que nos ofrece esta organización, por ejemplo, para buscar los fondos OPEP para el desarrollo, OFID, que serían de gran beneficio para nuestro país. En la línea de confianza que mi gobierno tiene con el sector privado, la semana pasada me reuní con representantes de las empresas estadounidenses Baker Hughes, Harry Burton, de la española Repsol y Petro Sud Petrovía de Argentina. He ratificado el respeto irrestricto a los términos contractuales suscritos, suscritos con nosotros, con el Estado, para propiciar un ambiente de confianza que motive esa inversión que tanto requerimos para el país. Al momento, Ecuador produce 541 mil barriles de petróleo diarios, cantidad que se mantendrá hasta finales de año. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. 400 actores de la economía popular y solidaria participaron en las jornadas del diálogo nacional. Los acuerdos y compromisos son varios. Los detalles a continuación. Quito, Guayaquil y Loja fueron las ciudades donde se llevó a cabo este 8 y 10 de agosto el ciclo de diálogos nacionales para el fortalecimiento del sector de economía popular y solidaria, como parte del acercamiento permanente del gobierno nacional con los diferentes sectores sociales para establecer mecanismos para la generación de acuerdos. En los cuales se abordarán temas como beneficios tributarios, líneas de crédito, articulación con la academia y contratación pública, entre otros. Este diálogo que se desarrolló en base a tres mesas temáticas como el fortalecimiento de actores, fomento productivo e intercambio y mercados, tuvo la participación de representantes de diferentes sectores productivos de la economía popular y solidaria, delegados de instituciones públicas, gobiernos locales y centros de educación superior. Nos den esa oportunidad a las asociaciones de la economía popular solidaria que verdaderamente nacieron por la necesidad y porque quieren superar y aprender muchas cosas que otros ya tuvieron oportunidades. Entre los acuerdos y compromisos alcanzados en este encuentro está el fortalecimiento del acceso a créditos productivos, alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas en temas de capacitación, la simplificación de trámites para la obtención de notificaciones sanitarias, la socialización de la normativa, entre otros. Me ha servido muchísimo porque se han solventado algunas dudas que yo tenía, he hecho varias preguntas, entonces me llevo todo eso, o sea, todo ese tipo de información que antes yo no sabía, yo desconocía. Ya se están abriendo espacios, nos están dando la apertura de nosotros, poder interactuar con las instituciones me parece una muy buena idea. Durante esta mesa de diálogo participaron 400 actores de la economía popular y solidaria, cuyas problemáticas fueron identificadas. Estas serán sistematizadas y entregadas a la Presidencia de la República para su posterior análisis y propuesta de nuevas políticas públicas o fortalecimiento de las ya existentes. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. En otro tema, la ministra Verónica Espinosa señaló que el diálogo nacional con respecto a la salud logró varios acuerdos para el beneficio de las grandes mayorías. Las observaciones recogidas serán enviadas a la Asamblea Nacional para que sean consideradas en la elaboración de un nuevo Código Orgánico de la Salud. En entrevista para la agencia de noticias Andes, la ministra de Salud Verónica Espinosa recalcó que las conclusiones del diálogo nacional con respecto al Código Orgánico de la Salud apuntan a la redacción de un nuevo marco legal que beneficien a las grandes mayorías. En balance general, algo que se repitió en todas las mesas fue es necesario tener un nuevo Código Orgánico de la Salud y es urgente tener un Código Orgánico de la Salud. Todos los actores, principalmente la Federación, lo ha reiterado en varias ocasiones que ellos comparten la importancia de tener un Código. El otro tema es que el Código tiene muchos temas positivos, en su gran mayoría lleva a consensos y hay un gran acuerdo sobre la mayor parte del Código como está redactado. Y el tercer punto es que existen todavía temas en los que hay que profundizar. Hay temas en donde el articulado no resulta suficiente o resulta confuso y definitivamente es en eso donde queremos dar nuestro mayor aporte como sector salud. La funcionaria indicó que con la aprobación de la Constitución de 2008, cuando se ratificó desde el Estado a la salud como un derecho y su gratuidad, los intereses de la salud pública estarán por encima de los económicos y comerciales con el tema del acceso a medicamentos. Bueno, ahora yo creo que nuestra Constitución nos libró de tener que tomar esa decisión de hacia dónde inclinamos la balanza. El artículo 363, numeral 7 de la Constitución expresa claramente que en el acceso a medicamentos los intereses de la salud pública estarán por encima de los económicos y comerciales. Por lo tanto, nuestra propia Constitución dice que cuando tengamos que sopesar siempre deberemos hacer que prepondere los intereses de la salud pública. Y en este caso esa será la primicia con la cual tomaremos nosotros, digamos, la visión con la cual se tomarán las decisiones y los argumentos que nosotros presentemos a la Asamblea. En este proceso de diálogo participaron varios actores de la salud como representantes farmacéuticos, clínicas privadas, subsistemas de salud públicos como ISFA, ISPOL, entre otros. Fue un diálogo en el que se contó con una amplia participación y una convocatoria que superó toda expectativa. Según la titular de la cartera de Estado, se tiene previsto que las observaciones planteadas en las mesas de diálogo sean enviadas a la Asamblea Nacional en los últimos días de agosto para que sean consideradas en la elaboración del documento final. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Le contamos ahora que la reunión de cancilleres de Ecuador y Argentina fortalece la integración regional y la cooperación internacional. Como muestra de los lazos y la buena relación que existe entre Ecuador y Argentina, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, y su homólogo argentino, Jorge Faurie, suscribieron tres acuerdos bilaterales de cooperación. Entre ellos, la ampliación del plazo de vigencia del convenio de reconocimiento mutuo de títulos, diplomas y grados académicos de educación superior. El uno para la revalidación de títulos universitarios entre Ecuador y Argentina. El segundo es para la coordinación en materia de condenas penales entre los dos países. Y el tercer convenio tiene que ver con la cooperación en materia de tratados. Este acuerdo permitirá ampliar la fecha límite para el reconocimiento de los títulos en Ecuador, pues de acuerdo al consulado, entre 2007 y 2017 se han adjudicado un total de 326 becas y unos 70 becarios estudian actualmente en ese país. El 64% de becarios siguen maestrías y el 13% doctorados. Hemos pasado revista en esta cita de todos los temas bilaterales para fortalecer nuestra cooperación. Uno de los temas emblemáticos, hemos concretado una cooperación entre nuestras academias diplomáticas para la formación del servidor público diplomático, utilizando la experiencia argentina. Hemos también pasado una revista a los temas económicos y comerciales. En esta cita además se firmó un acuerdo interinstitucional sobre cooperación en materia de tratados entre ambas cancillerías para mejorar los procesos de celebración de los tratados e instrumentos internacionales, su entrada en vigor y vigencia, registro a nivel nacional e internacional, archivo, publicación, conservación y su difusión en los ámbitos nacional e internacional. Finalmente se ratificó el convenio para el cumplimiento de condenas penales, el cual procura que la pena cometida por una persona en uno de los dos estados parte del convenio pueda ser cumplida en el estado del cual sea nacional. Caterine Morejón, Noticiario Ciudadano. Estudiantes ecuatorianos en Argentina se beneficiarán del convenio suscrito entre los cancilleres de ambas naciones, esto como parte de las actividades que realiza la canciller María Fernanda Espinosa durante su visita oficial a ese país. La integración regional es una prioridad para el gobierno nacional, de ahí que Ecuador tiene un especial interés en fortalecer UNASUR, organismo que los países han construido en conjunto como un espacio de integración. En este sentido, como resultado de la reunión de los cancilleres de Ecuador y Argentina, se logró la convocatoria a una reunión de alto nivel técnico de UNASUR, donde Argentina mantiene la presidencia pro-témpore de este organismo. Este anuncio lo realizó la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa durante las entrevistas concedidas a medios de comunicación argentinos, en las que se abordó temas como el fortalecimiento regional y la situación de Venezuela. UNASUR está caminando, funciona, opera. Los consejos y todo el acervo que hemos construido en estos años en UNASUR, pues yo creo que son de interés de todos los países y debemos fortalecer y avanzar las agendas que nos hemos impuesto y los compromisos adquiridos a nivel de jefes de Estado, a nivel de nuestros cancilleres, pero sobre todo en beneficio del gran pueblo suramericano, en temas de integración energética, de integración en infraestructura, en temas de calidad de la educación superior, en temas de movilidad humana, migración. Sobre Venezuela, la jefa de la diplomacia ecuatoriana ratificó que Ecuador ha alentado y acompañado toda iniciativa dirigida a lograr el diálogo y la paz en Venezuela y afirmó que el país es contrario a la imposición de medidas sancionatorias y cualquier amenaza o intento de intervención militar. El enfoque de Ecuador es que los temas de Venezuela en primera instancia deben ser abordados y resueltos por los venezolanos. Nuestra Constitución manda claramente a respetar la soberanía y la autodeterminación de los Estados, de rechazar cualquier forma de injerencia, de estar en pleno desacuerdo con cualquier sanción unilateral a cualquier país y esa es la línea que ha sostenido el Ecuador. Sobre la agenda bilateral Ecuador y Argentina trabajarán en 17 proyectos de cooperación en temas de agroindustria, seguridad, movilidad humana y tráfico de personas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. 19 horas con 15 minutos, tiempo de hacer una primera pausa. Quédese con nosotros, regresamos con más noticias del acontecer nacional. Acompáñenos este martes 15 de agosto, Ecuador no para. Analizaremos junto al economista Víctor Hugo Villacrés y el docente investigador del IA en Marcelo Varela el momento económico que vive el país, las cifras oficiales sobre la deuda pública y la proforma presupuestaria para este año 2017. No se lo pierde, Ecuador no para. Este martes 15 de agosto a las 21 horas con 30 minutos por Tele Ciudadana y www.andes.info.es y el día de hoy. ¡Gracias! 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 Descubre Ecuador Fin de Espacio Promocional Continuamos con más información. Carteras de Estado conjuntamente con el Servicio de Rentas Internas y el Consejero Económico de la Presidencia trabajan en la elaboración de un proyecto de ley de repatriación de capitales, el cual será presentado en los próximos días al presidente de la República, Lenín Moreno. Durante la Mesa Sectorial de Comercio realizada en Guayaquil, el ministro de Comercio Exterior Pablo Campana informó que el gobierno está trabajando en un proyecto de ley para la repatriación de capitales. Según explicó el funcionario, con esto retornarían al país entre 30 mil y 36 mil millones de dólares. Las entidades que están involucradas en el proyecto de ley son el Ministerio de Comercio Exterior, el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Finanzas y el Consejero Económico de la Presidencia. Con la normativa se aplicaría una reducción de aranceles y un trato especial en el cobro del impuesto a la salida de capitales. El proyecto será presentado en los próximos días al presidente de la República, Lenín Moreno. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. En Galápagos se detuvo una embarcación proveniente de China con una carga de 300 toneladas de fauna marina, entre ellos tiburones martillo, que es una especie en peligro de extinción. El Parque Nacional Galápagos informó que la noche del domingo 13 de agosto se encontró una embarcación extranjera navegando en la Reserva Marítima de Galápagos, en cuyo interior se transportaba vida silvestre no permitida. No es un barco pesquero, es un barco carguero, que lo que probablemente hizo fue comprar la pesca a otros barcos menores. En el operativo intervinieron los oficiales de conservación de la dirección del Parque Nacional Galápagos, quienes alertaron a la Armada del Ecuador la ubicación de la embarcación. Ecuador tiene uno de los mejores sistemas de alerta, sobre todo de barcos grandes, que son detectados inmediatamente apenas entran a la Reserva Marina de Galápagos. Lo que sí tenemos que reforzar es el control fuera de la Reserva Marina, en donde ahí tenemos que ver cómo, con la ayuda de Fuerzas Armadas, reforzamos la vigilancia en áreas que no son la Reserva Marina. La captura de la embarcación se realizó a 34.5 millas náuticas al este de la isla San Cristóbal, con alrededor de 20 tripulantes a bordo, y en su interior se encontró aproximadamente 300 toneladas de fauna marina de diversas especies, entre ellas tiburones martillo, una especie en peligro de extinción. No necesariamente toda esa pesca venía de la Reserva Marina, pero el hecho de haber encontrado tiburones jóvenes indica que la pesca pudo haber sido realizada dentro de la Reserva Marina de Galápagos. Entonces, estas personas están incumpliendo varias normativas. Primero, haber entrado a la Reserva Marina sin autorización. Segundo, haber pescado probablemente dentro de la Reserva Marina de Galápagos. Y tercero, haber pescado una especie, especies que están prohibidas de pesca y que requieren autorizaciones especiales como son ciertas especies de tiburón. Se calcula que ese barco tiene 300 toneladas de peces. Se cree que la mayor cantidad son tiburones. Los presuntos delitos como este están tipificados en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal y pueden ser reprimidos con hasta tres años de pena privativa de libertad. Luego de la deliberación y respuesta por la Fiscalía General y bajo las pruebas presentadas por la Dirección del Parque de la Ciudad de Galápagos, la jueza a cargo de este caso determinó la prisión para 20 implicados, la incautación de la embarcación en cuestión, la destrucción de la pesca y obviamente primero el peritaje correspondiente para determinar qué es lo que la pesca, qué es lo que tenían esos barcos, el barco en sus bodegas. Según el ministro del Ambiente, Tarsicio Granizo, la Reserva Marina de Galápagos cuenta con una población saludable de esta especie amenazada. Afortunadamente en el Ecuador y particularmente en la Reserva Marina de Galápagos todavía tenemos poblaciones saludables de tiburón. Es más, la creación del santuario marino en el norte de las islas conserva las poblaciones de tiburones, tiburón martillo, mantarrayas y otros de la misma familia. Entre 2014 y 2017 se han capturado a 18 barcos en actividades ilícitas, de los cuales 17 embarcaciones son ecuatorianas y uno de procedencia china. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Las brigadas Las Manuelas están recorriendo varias localidades del Ecuador para identificar a personas con discapacidad y en pobreza extrema. Para facilitar la tarea de los brigadistas, coloque una bandera blanca en las fachadas o exteriores de las viviendas. Con esto las brigadas podrán ubicar con mayor facilidad a los beneficiarios. Tras el registro podrán acceder a los servicios de las misiones planteadas por el gobierno, que es trabajo joven, casa para todos, mis mejores años y ternura, entre otros. La misión Las Manuelas inició su jornada de trabajo en Quito. Las brigadas se movilizaron hacia tres sectores de la ciudad para identificar a las personas con discapacidad que requieren atención especial. Muchas gracias por haber venido a visitarnos, se les agradece y es una esperanza para mí, porque yo no me esperaba esto, yo no me esperaba esto y me cogieron de sorpresa hoy día. Las Manuelas en compañía de los miembros de las Fuerzas Armadas visitan las casas de los beneficiarios para obtener la información precisa de su situación y así direccionar la ayuda inmediata. En el sector de la libertad encontramos a Gonzalo Cadena, quien sufrió un accidente que lo llevó a utilizar una muleta. Las condiciones en las que vive no son las adecuadas para su movilización. Estas visitas se extenderán en una primera etapa a Guayaquil y Manta y luego de forma programada al resto del país. Para mí un agradecimiento a todos y que sigan viendo a todos los capacitados y que ayuden a todos. Muchísimas gracias. El plan Toda Una Vida está en marcha. Las Manuelas llegarán en los próximos días hasta su casa. El trabajo de las brigadas Las Manuelas inició en Guayaquil este martes en Monte Sinaí, sector popular de la ciudad, hasta donde llegaron más de 30 brigadistas con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Monte Sinaí, uno de los sectores más deprimidos de Guayaquil, fue el lugar donde las brigadas de Las Manuelas empezaron su labor de identificar a las familias que tienen personas con discapacidad. Un total de 10 brigadas empezaron con el trabajo puerta a puerta con el objetivo de realizar un levantamiento de información sobre su situación socioeconómica y sus necesidades. Estamos con un equipo de tres Manuelas, un supervisor y cada Manuela va acompañada de un militar. Y las Manuelas han sido identificadas con una camiseta, con esta credencial, que es la única que les autoriza para que puedan ingresar a sus hogares. En esta primera jornada que se desarrolló en Guayaquil, Las Manuelas llegaron hasta la vivienda de Luis Alberto Álava, un joven con discapacidad intelectual. Si a mí me ayuda él, yo lo que quiero es para el estudio, mi hijo que aprenda. Es muy bueno que lo que está haciendo el presidente Lenín Moreno, que siga adelante y que siempre va a ser apoyado con las personas. Osvaldo Silva también recibió a Las Manuelas en su casa. Él tiene una discapacidad física como consecuencia de un accidente que actualmente le impide desarrollar una actividad laboral. Está muy bueno lo que ha hecho el presidente Lenín, porque igual esa persona necesita la ayuda que alguien, la familia casi no tiene, como darse a esa persona. El presidente se la está dando, igual estamos agradecidos por él, por los discapacitados que ha puesto adelante las ayudas que ha dado. Las brigadas de Las Manuelas, que se desplazan con el resguardo de las Fuerzas Armadas, esperan visitar a un promedio de 500 familias en la primera semana. Sin embargo, permanecerán en este sector por un mes hasta cubrir a toda la población. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. Es momento de hacer un nuevo corte. Regresamos en un momento con el resumen de las noticias del mundo. Inicio de Espacio Promocional Conoce las ventanillas de atención al ciudadano que dispone el arcotel a nivel nacional. Puede realizar solicitud de información, sugerencias, reclamos y denuncias sobre los servicios de telecomunicaciones. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones dispone de cinco coordinaciones zonales y tres oficinas técnicas. A continuación te informamos la ubicación y áreas de cobertura de estas dependencias. Coordinación Zonal 2 Oficinas ubicadas en Quito Áreas de cobertura Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Pichincha Coordinación Zonal 3 Oficinas ubicadas en Río Bamba Áreas de cobertura Cotopaxi, Chimborazo, Bastaza y Tunguragua Coordinación Zonal 4 Ubicada en Porto Viejo Áreas de cobertura Manadí y Santo Domingo de los Sáchilas Coordinación Zonal 5 Oficinas ubicadas en Guayaquil Áreas de cobertura Bolívar, Guayas, Los Ríos y Santa Elena Coordinación Zonal 6 Esta se encuentra en Cuenca Áreas de cobertura Azuay, Cañar, Morona, Santiago y El Oro Dirección de Oficina Técnica de Galápagos Ubicada en la isla Santa Cruz Y pertenece a la Coordinación Zonal 5 Atiende a toda la región insular Oficina Técnica Loja Está bajo la Coordinación Zonal 6 Y atiende a la provincia de Loja Y sus zonas aledañas Oficina Técnica de Lago Ángel Depende de la Coordinación Zonal 2 Y beneficia a los ciudadanos De las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo La Arcotel Vela por los derechos de los usuarios Y garantiza la calidad de los servicios Acompáñenos este martes 15 de agosto Ecuador no para Analizaremos junto al economista Víctor Hugo Villacrés Y el docente investigador del IA En Marcelo Varela El momento económico que vive el país Las cifras oficiales sobre la deuda pública Y la proforma presupuestaria Para este año 2017 No se lo pierde, Ecuador no para Este martes 15 de agosto A las 21 horas con 30 minutos Por Tele Ciudadana Y www.andes.info.es Fin de Espacio Promocional El pacto migratorio firmado entre Italia y Libia Divide las ONGs que operaban en el Mediterráneo Mientras que las inundaciones en Sierra Leona Dejan varios fallecidos Estas y otras noticias en el siguiente resumen El pacto migratorio firmado entre Italia y Libia Divide a las ONGs que operan en el Mediterráneo Algunas como Proactiva Open Arms SOS Mediterráneo o MOAS Ahora siguen trabajando Otras como Médicos Sin Fronteras Save the Children o CI Han decidido suspender las búsquedas Este responsable de MSF Explica algunas de las razones Existe la eventualidad de que pudiéramos recibir una llamada De un autodenominado centro de coordinación en Libia Para que devolvamos a los rescatados a Libia Desde nuestro punto de vista Esto va contra las leyes internacionales Porque es evidente que Libia no es un puerto seguro Así que nos podrían obligar a hacer esto Y no queremos estar en esa situación Otra razón es que las patrulleras libias Están realizando disparos de aviso Contra los barcos de las ONGs ¿Qué ha cambiado con el acuerdo? El gobierno libio ha vuelto a patrullar Su zona de búsqueda y rescate Un perímetro de 350.000 kilómetros cuadrados Que quedó vacante tras la caída de Gadafi Y en el que las ONGs han rescatado A decenas de miles de migrantes Más de 300 personas murieron el lunes en Freetown La capital de Sierra Leona A causa de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias Al menos 2.000 personas perdieron sus casas La Cruz Roja anunció que el balance de víctimas podría aumentar Pues los equipos de rescate siguen recorriendo los barrios Que quedaron inundados por los ríos de lodo Algunas casas quedaron sumergidas por deslizamientos de tierra Una parte de la colina que domina el barrio de Reyet Se derrumbó sobre varias casas Agravando las consecuencias del desastre Las miles de personas que quedaron sin hogar en Sierra Leona Requerirán ayuda humanitaria Pues cerca del 60% de la población Vive por debajo del umbral de pobreza nacional Según la ONU Las fuerzas iraquíes se preparan para arrebatar La ciudad de Tal Afar Al grupo Estado Islámico Se abren terreno bombardeando Según un comunicado Puestos de mando y depósitos de armamento La policía federal y una colección de grupos paramilitares De mayoría chií podrían comenzar el asalto por tierra en unos días Tal Afar se encuentra a 70 kilómetros al oeste de Mosul La segunda ciudad de Irak Con unos 200.000 habitantes Está en manos del EI desde junio de 2014 De mayoría chií en la provincia suní de Nínive Constituye un punto estratégico para controlar la carretera Entre Mosul y Siria Responsables locales aseguran que unos 1.000 yihadistas Permanecen en la ciudad y utilizan escudos humanos Cientos de civiles Muchos de ellos de la etnia turcomana Huyen antes de que comience la gran batalla Se quejan de la falta de comida Y de la violencia de los milicianos 19 horas con 32 minutos De esta manera concluimos Gracias por habernos acompañado Conmigo será hasta el día de mañana A la misma hora con más información Usted está viendo Tele Ciudadana Tu voz ¿Qué es lo que se utiliza? 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 ¿Qué es lo que se utiliza?